Algo está pasando en el banquillo del Rayo Vallecano, Paco Gémez que se está encarando con alguno de sus jugadores, parece que es Las Bangura, que no debe estar demasiado contento con el cambio, efectivamente, es Las Bangura el que no estaba contento con el cambio, se ha encarado con el entrenador, problemas. En un partido que el Rayo tiene dominado por dos goles a cero, y al que le sobran este tipo de cosas, si bien es cierto que Las se retira diciéndole cosas al entrenador. Aquí lo vemos como estaba increpando a Paco Gémez, y hay un momento que Paco Gémez le expulsa del banquillo, le dice que no se siente ahí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!